...del Estado en la campaña, uno. Dos, que alegadamente la Procuraduría boicoteó la creación del fiscal electoral y que no hubo sanciones por los delitos electorales. Su parecer sobre este informe que da a conocer Participación Ciudadana. Bueno, lo importante es ver esa denuncia de Participación Ciudadana y tratar de que adelante no sucedan ese tipo de cosas. El país necesita transitar el camino de la institucionalidad. Esa fue la promesa del presidente electo, Luis Sabinader. Y eso es lo que hay que ahora tratar de afianzar, de que la democracia en el país transite sin mayores inconvenientes. Participación Ciudadana hizo su trabajo, eso hay que evaluar y que el presidente, pues, siga tratando de cumplir con lo que le prometió al pueblo dominicano, que es precisamente la institucionalidad en el país. Entonces, ¿cómo ve los nombramientos, futuros nombramientos que está haciendo el presidente Luis Sabinader? Hoy acaba de nombrar a otros y quedan pocos ministerios ya, prácticamente. Sí, bueno, no, los nombramientos han sido muy buenos. La sociedad así lo ha percibido. Y yo personalmente entiendo que el presidente está construyendo un gabinete bueno, excelente, para el desarrollo en la República Dominicana. A partir del 16 de agosto, el Congreso será de mayoría PRMista. ¿Sería atinado por el primer tema que se tope, sea la reforma constitucional? Pues, en su momento eso se evaluará. Y si hay que reformar para que avance el país, bueno, pues hay que hacerlo. Pero eso en su momento se generará. Don César, hemos visto una discusión en las redes sociales entre don Roberto Álvarez y Jesús Pérez Iglesias, el presidente del PRM, Ignacio Palizzi. ¿Es prudente este tipo de discusión cuando el PRM ni siquiera ha llegado al poder? Vamos a ver, eso es una cosa que pasa, pero nada, eso es familia. Vamos a ver con eso. Nunca es perfecta la cosa de que se piense igual, de que se actúa igual, pero lo importante es que usted esté seguro que esto no va a pasar bien, que eso se va a poner de acuerdo, se va a hacer las cosas como deben de ser, sobre todo para beneficiar al país, hay que tratar siempre de conciliar. Gracias. Gracias a ustedes.